Estamos rompeando la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, mascheri, francia, colombia, me gusta, frees J Balvin, Willy William, te gusta, frees Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No le bajamos, no nunca pagamos, es otro palo y bravo Si no no está gigante, les vamos en la gente Si no no está gigante, me lleniría Un, dos, tres, bravo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!